Lindito de Dios, viva México, viva América, mi sangre por ti daré yo. Soy puro mexicano, nacido en esta tierra, y en esta hermosa tierra, que es mi linda nación. Mi México querido, que linda es mi bandera, si a alguno la mancilla le rompo el corazón. Viva México, viva América, tu suelo bendito de Dios. Viva México, viva América, mi sangre por ti daré yo.